Eso, lo pesito, lo pesito Eso, 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 mi hijito A ver, Juan Sebastián, tú baila Eso, hey, 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 hey Eso, está abajo Está abajo, ¿ves? Tu foto, tu foto, tu foto, tu foto Tu foto, sí Levanta los brazos, levanta los brazos Eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un vuelto con la mano. ¿Cómo estoy con cera de sal?